Fanta y es que fue ahí para soltar la cajada Fanta y es que fue detrás de yo para allá Ah, mi hija me decía Hola, decía Soy venezolana Alguien me quiera acercarme Y un niño de un año y medio Pero hermoso Yo me digo Yo me hago cargo Ya lo vimos entre todos Aunque sea genial ¡Suscríbete! 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 Enemies ahead quiet quiet I need a scope I need a scope ¡Suscríbete! 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 Gracias. Gracias. I got supplies. 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 Thank you. I got supplies. 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 Gracias. 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 Enemies ahead. Gracias. 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 Gracias.